Un grupo de policías y guardabosques brasileños lanzó esta semana una operación para desmantelar minas de oro y casiteritas en la Amazonia, actividad ilícita que pone en riesgo la preservación de la selva y de sus ríos. Guardabosques brasileños entraron asistidos por la Escolta Armada de la Fuerza Nacional en dos reservas naturales del estado de Pará, al norte del país y en plena Amazonia para desactivar minas artesanales. Durante dos días aeronaves sobrevolaron el Parque Nacional de Hamantzim y el río Novo para identificarlas y destruyeron ocho excavadoras hidráulicas, así como campamentos de criminales ambientales. La selva tropical, que ocupa más del 50% del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de la tala acelerada y el corte raso, que va sucedida por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de paso para el ganado bovino o la producción agrícola. La minería ilícita de oro se lleva a cabo con el uso del mercurio. Este se filtra en el subsuelo y contamina los ríos. Grupos ecologistas y de la sociedad civil acusan al gobierno de Michel Temer de aliarse con los lobbies agroindustriales para acometer una reducción masiva de las áreas de protección de la selva. La llegada del presidente electo Jair Bolsonaro supone un recrudecimiento de la amenaza para la selva, pues el exmilitar sugirió que privilegiará el desarrollo económico por encima de la preservación. Estadísticas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales muestran que la deforestación de la Amazonia aumentó un 36% entre julio y septiembre, donde 2.413 kilómetros cuadrados de la selva fueron arrasados. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.